Hola, bienvenidas a mi canal. Si buscan un peinado que sea sencillo, bonito y fácil de hacer para ocasión especial, quédense con nosotras y acompáñenos a ver el paso a paso de este hermoso peinado. Así que comencemos. Vamos a realizar una división del lado derecho en diagonal que llegue detrás de oreja y que sea de 3 centímetros de ancho. Lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo. Con el resto del cabello realizamos una coleta alta. Comenzamos del lado derecho, engominamos un poco el cabello, peinamos y vamos a llevar el cabello hacia atrás. Si no desean aplicar gel pueden humedecer un poco el cabello, esto es opcional. Una vez hayamos llevado el cabello hacia atrás, vamos a realizar un tornillo hacia adentro y lo vamos a llevar hacia la coleta. Cuando hayamos llegado a la coleta lo unimos y sujetamos con una liga. Y vamos a realizar el mismo paso del lado izquierdo. Una vez hayamos sujetado vamos a trabajar en la coleta y utilizaremos un elástico y dos bobby pins. Cruzaremos los bobby pins en el elástico de esta forma. Ahora vamos a tomar el cabello de la coleta y lo llevamos hacia adelante. Y vamos a sostener con el elástico y el bobby pins. Cuando hayamos sujetado vamos a poner una dona. Esta que estoy utilizando es de tamaño mediano. Y vamos a sujetar con unos bobby pins de la mitad hacia arriba. El resto del cabello lo vamos a llevar hacia atrás y vamos a ocultar la dona. Vamos a ir peinando poco a poco. Cuando la dona ya no se vea sujetamos con una liga. El cabello restante lo vamos a enrollar y lo vamos a ocultar hacia adentro. Iremos ocultando poco a poco sin dañar el peinado. Cuando hayamos puesto el cabello hacia adentro sujetamos con unos bobby pins. Aplicamos un poco de laca. Peinamos para pulir un poco el peinado. En la parte de adelante también aplicaremos un poco de spray. El peinado lo pueden decorar con este accesorio y se va a ver precioso. Nosotros le damos el toque final a los peinados depende para la ocasión que lo queramos utilizar. Por ejemplo este peinado con este accesorio sería ideal para una primera comunión. También si desean algo más sencillo pueden decorar con unas florecitas. Igual se va a ver precioso. Con esta decoración se les vería muy bonito para una graduación de kinder, un cumpleaños o cualquier otra ocasión que lo deseen utilizar. Incluso para una primera comunión. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. Hasta pronto. Gracias.